Hola, muy buenos días, muy buenos días, estamos por acá desayunando Bueno, vamos a desayunar Hola, hola Vamos a tomar un café Vamos a tomar un café Vamos a tomar un café Y con este frío que se vino ya, pues que más le pedimos a la vida Disfrutarla Está bien, super calidad Se sufre una de las grandes ambientes Están viendo ahí como que nunca hubiera visto algo, ¿verdad? Pero es mi canal de YouTube Y estamos super encantados de la vida Una bandera antigua Y ahora sí Café, señores Por ahí la cocina Bueno, no sé qué es esto, ¿qué es esto? Bueno, una prensa En el asello Bien, cuídense bastante Saludos mis amigos Canal de YouTube Seguidores Bueno, las personas que están suscritas Pues gracias por hacerlo Cuídense bastante Nos vemos Hasta una próxima Saludos amigo Maynor Castillo Suscríbase, denle un me gusta Y si usted quiere dejar un comentario Pues déjelo Cuídese, bye bye Cuídese, cuídese Hasta la próxima